La escena del capítulo 13 es amor. Punto 1. Ama a tu hermano. Versículo 1 al 3. Punto 2. Desecha la codicia. Versículo 4 al 6. Punto 3. No seas llevado por otras enseñanzas. Versículo 7 al 9. Punto 4. Salgamos a su encuentro fuera del campamento. Versículo 10 al 14. Punto 5. Entrega el sacrificio que agrada a Dios. Versículo 15 al 16. Punto 6. Sométanse a las autoridades. Versículo 17. Punto 7. Petición y bendición. Versículo 18 al 21. Punto 8. Exhortación y saludos. Punto 9. Versículo 22 al 25. Punto 9. Versículo 1. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. A los fieles hebreos. Les están diciendo que ahora como han llegado a ser cristianos. Que no deben tratar menos amablemente. A los judíos que han sido hermanos en cuerpo. Aunque ellos los persigan. Que no deben tratarlos de igual manera. Es más, que deben pensar como que Dios le está dando una gran oportunidad para hablar de la gracia de Dios. Y que los amen siguiendo el ejemplo de Cristo. Si no ama al hermano. No podrá ser un verdadero creyente. La mentalidad del cristianismo es el amor. Los hermanos hebreos amaban. Pero que sigan amándose los unos con los otros fraternalmente. Puede haber discusión acerca de la ritual de la ley de Moisés. Y diferencias religiosas. Y pelea por diferencias así. No es bueno para el amor espiritual. Por eso, exhortándolos les dice que los amen como hermanos. Nosotros, la familia de EFE, debemos tener un amor especial. Porque hemos sido creados de la misma semejanza. Confesamos la misma fe. Y tenemos el mismo pacto. El amor entre hermanos es como una planta débil que pide mucho interés. Si no lo cuida ni le da agua, se muere secado. No sale del suelo original. Nuestro origen natural es la naturaleza pecaminosa. Pero nosotros hemos recibido el amor de Dios desde afuera. Porque tenemos un suelo original diferente. cuando alguien nos trata antipáticamente. Cuando alguien nos trata antipáticamente. Nos influenciamos muy rápidamente. Nos enojamos muy fácilmente ante pequeñas frases ásperas. Por eso, para que este amor pueda permanecer bien, hay que cuidar y diligentemente debe cultivarlo. Que sigamos manteniendo el amor fraternalmente es una gran palabra de gracia. Nosotros hemos recibido la salvación por gracia. Por lo tanto, es razonable que nosotros también le demos gracia a otras personas. Y estas palabras son explosivas. Hay que amar. Aconsejándose unos con otros. Animándose unos con otros la buena obra. Interesándose unos con otros. También son palabras alentadoras. Ante estas palabras, todos debemos entrar en obediencia. Aún la sobra de fe hay que depender del Espíritu Santo. También la sobra del amor hay que depender del Espíritu Santo. Hay cosas que obstruyen el amor de hermanos. Por ejemplo, amor propio, orgullo, sectas, amor al mundo, olvidar el amor del hermano, ser impaciente, etc. Nosotros debemos desechar todas estas cosas. Hay que seguir amando a los hermanos. Para la gloria de Dios, debemos amar a los hermanos. Y para eso debemos orar. Hay maneras para amar. En el versículo 2, no se olviden de practicar la hospitalidad. Los fieles debemos practicar la hospitalidad con fervor para con los cristianos problemáticos. En ese tiempo, las personas del pueblo de Dios estaban dispersos. A ellos se los llamaban diáspora. Como dejaron su tierra natal y tampoco tenían hogar, andaban de acá para allá. Pues gracias a ellas, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. A través de esta palabra que hospedaron ángeles, no están diciendo que estén esperanzados de recibir el mismo trato digno que ellos, sino solamente aquel que cumpla bien con esta obligación, recibirán gran recompensa. Otra manera, en el versículo 3, acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Los que han sido encarcelados por dar a conocer a Cristo. A los que reciben un yugo pesado. Aquel que participa de un dilema en cuanto a fuertes multas. Las esposas de los encarcelados. Los que sufren penurias sin alguien que los cuide. Nosotros debemos ayudar a estas clases de personas. Dice, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel. Que uno puede llegar a estar en una situación así. En el versículo 4. Tengan todos en alta estima el matrimonio. El matrimonio es la base de la familia. Porque Dios consideró muy importante al matrimonio dándole un especial honor. Es la primera institución que mandó Dios a realizar. Por eso la educación familiar es una gran enseñanza en la Biblia. ¿Por qué habrá promulgado la institución del matrimonio? Primero, multiplicación de hijos. Proverbio 5.18. Malaquía 2.15. 2. Prevención a la inmoralidad. Primera de Corintios 7.2. Deuteronomio 23.2. Tercero. Prevención a las molestias de vivir solos. Génesis 2.18. Y hay condiciones para elegir a la pareja. Primero, No se puede encontrar el matrimonio entre parientes cercanas. Levítico 18.6-7. Segundo, Un cristiano debe emparejarse con otro cristiano. Segunda de Corintios 6.14. Tercero, Debe hacerlo en Cristo. Primera de Corintios 7.39. ¿Y cómo debe llevar a cabo la vida familiar? Primero, En amor, Efesios 5.25. Segundo, El marido debe ser la cabeza de la familia. Efesios 5.23. Primera de Pedro 3.7. Tercero, La mujer debe estar en sumisión. Efesios 5.22. Desde el punto de vista del marido, No debe estar en deuda, Sino debe sostener la familia bien. También debe proveer de todo lo necesario a la familia. A través de esta frase, En alta estima el matrimonio, Podemos saber que la soltería no es buena. El celibato, Es solamente para lo que tiene ese don. La relación sexual de la pareja en matrimonio no es nada impuro. Porque es una institución sagrada que Dios formó. Por eso Dios juzgará a los adúlteros y fornicadores. Versículo 5. Manténgase libre del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Esto es no tener avaricia. La avaricia es lo contrario a la satisfacción. La avaricia es quejar De todo lo que nos ha dado Y desear más las cosas del mundo. En los diez mandamientos Dijo que no codiciara las cosas del prójimo. En Lucas 12, versículo 15, también dijo que rechace la codicia. Las quejas Es menospreciar la sabiduría de Dios Es menospreciar la sabiduría de Dios Su bondad Y va en contra de la voluntad de Dios También se revela a la voluntad de Dios Y duda de la providencia de Dios Si vemos en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7 al 8 Está la palabra de reprimenda del profeta Natán a David Por el pecado que cometió a la esposa de Urias Dios te ha dado todo Y no tienes ninguna falta Si te hacías falta algo Te lo hubiera dado más De que no se lo hubiera dado más Significa que ya tiene todo lo suficiente Esta palabra no solamente concierne a David Sino a todo el pueblo de Dios Nosotros creyendo en que Dios nos ha dado lo suficiente Debemos depender del Señor En el versículo 5 dice Conténtense con lo que tienen Debemos estar satisfechos y contentos con lo que Dios nos ha dado ¿Por qué? Porque Dios ha dicho Nunca te dejaré, jamás te abandonaré Significa que Dios sabe todo lo que necesitamos En el versículo 6 El Señor es quien me ayuda Nuestro Señor siempre tiene el corazón dispuesto A llenar con todo lo que necesitamos Dios siempre quiere ayudarnos Entonces, ¿qué temeremos? ¿Qué temeremos? El Señor es quien me ayuda No temeré Lo que el hombre puede hacer En el versículo 7 Acuérdense de sus diligentes Que le comunicaron la palabra de Dios Estos cristianos Estaban siendo perseguidos por sus hermanos incrédulos También estaban sufriendo el peligro de apostatarse Pero si ellos tenían a líderes espirituales que los guiaban Estas personas son los que enseñaron la palabra de Dios a los cristianos hebreos Por eso significa que acuerden de aquellos líderes que les guiaron Consideran cuál fue el resultado de su estilo de vida Y imiten su fe Que se acuerden de sus diligentes Significa respetarlos y obedecerlos También que tomen seguro De sus enseñanzas y exhortaciones Y también que imiten su fe Significa que vayan imitando su vida espiritual Como ellos confiaron en Dios Nosotros también debemos confiar en Dios Debemos permanecer en su confesión de fe E ir imitando su estilo de vida espiritual Cuando tengamos prueba de apostasía Recordando la fidelidad y la persecución De los que avanzaron con fe Pensando en el principio de la fe de los dirigentes Debemos conmover nuestro ser Porque el alegrar el corazón de Dios Debe ser nuestra máxima meta Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida Significa que debemos ir imitando La moral de aquellos que vivieron con fe hasta el final En el versículo 8 Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos El tema de hebreos Es que el cristianismo es superior al judaísmo Aquí también está exponiendo el tema del libro de hebreos En el judaísmo Habían muchos más rituales que podían cambiar Cuando comparamos con estos ritos El cristianismo existe a base de alguien esencialmente igual en todas las épocas Los líderes del antiguo testamento partieron de la tierra Pero Jesucristo es para siempre También si no nos sostenemos de Cristo Siempre tampalearemos En el versículo 9 Dice No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas Jesucristo es el mismo maestro Tiene la misma voluntad La misma enseñanza Tiene el mismo propósito La verdad no es dos Es una sola Dijo enseñanzas extrañas Todo lo que se desvía de la verdad Se vuelven varias Debemos saber que la única verdad es una sola Que es nuestro Señor Jesucristo Efesios 4, 5 Judas 3 En el versículo 10 Nosotros tenemos un altar Del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo Dice anteriormente en el versículo 9 Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia Esto es teniendo la seguridad de la verdad Gozar de la paz con Dios Fortalecido significa Que no sea tambaleado Fortalecido por la fe Se trata de la gracia de Dios Que está fuera de nosotros En otras palabras Significa la gracia que Dios nos quiere dar Otro es Los dones del Espíritu Santo que tenemos dentro nuestro Dios Nos hizo renacer Sembró en nosotros una nueva naturaleza Y vive en nuestro interior Por eso nosotros nos alegramos en Dios Y esperamos en Cristo Y recibimos a Cristo como el pan de vida Nos gusta seguir Al Espíritu Santo Que obra en nuestro corazón Y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen En Levíticos capítulos 11 Que puede comer de los rumiantes y de pezuñas partidas Pero nada de los que no son así Desde allí se separan entre los que son puros e impuros Romanos 14 Versículo 13 al 23 Algunas personas fuertes en la fe comían la carne Otros por débil de fe solo comían verduras En el Antiguo Testamento se lo distinguían Ya en el Nuevo Testamento esos ritos se anularon Hay que respetar la verdad que está incluida Pero todo lo relacionado con ritos y obligaciones fueron anulados Por eso todo lo que comprendieron esto Comen carnes y verduras Y hay quienes por no comprender esto Solo comen verduras No es que por medio de esto comer o no comer Se nos endurece o fortalece el corazón Sino es más hermoso cuando es fortalecido por fe Ahora el Espíritu Santo A través de la verdad A través de Cristo Nos va guiando Seguirle en ese momento Nos va fortaleciendo en la fe En el versículo 10 dice que tenemos un altar El culto israelita en el tiempo del Antiguo Testamento Era un modelo Pero la esencia es Jesucristo Aquí el altar Simboliza a Jesucristo Nos enseña la gloriosa dignidad de la persona de Jesucristo Cuando se convirtieron en el judaísmo Se le había desaparecido ese altar Ahora ya no sirven en ese altar Entonces se ve como que han traicionado las tradiciones de los antepasados Por eso dice que nosotros también tenemos un altar El pueblo de Dios Cuando dan el culto a Dios Decimos que está presente Cristo Que nos provee de los alimentos espirituales Hemos dicho Nosotros tenemos un altar Del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo Aquí los que ofician en el tabernáculo Se trata de las personas que seguían entregando el sacrificio en Jerusalén En el momento en que se escribió esta carta En el momento en que se escribió esta carta Los que seguían entregando el sacrificio en Jerusalén No tenían derecho en comer en el altar de Cristo No podían gozar de ningún beneficio En la persona de Cristo ni en la ofrenda Es decir, los que seguían aferrados en el judaísmo No tenían poder para gozar de los privilegios de un cristiano Porque ellos estaban metidos en los ritos y sacrificios Por lo que no aceptaban a Cristo En el versículo 11 Porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo Como sacrificio por el pecado Pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento En la expiación del antiguo testamento La sangre del animal lo llevaban adentro del lugar santísimo Pero su cuerpo lo llevaban afuera del campamento y lo quemaban Levítico capítulo 4 versículo 1 al 12 Versículo 12 al 21 La sangre de la redención Primero Entra al lugar santísimo Levítico 4 versículo 6 Pero no puede ser entregada con otras ofrendas de sacrificio Esto representa el honor del hijo Segundo Quiemaban el aceite de las entrañas Levítico 4 versículo 8 al 10 Representa el olor fragante que sube y agrada la alegría de Dios Tercero El animal entero era quemado fuera de la tienda Levítico 4 versículo 12 Pero según la ley de sacrificio del sacerdote levita No podía proveer de la justificación o la paz con Dios ¿Por qué? La ofrenda del animal no puede redimir al hombre Por lo tanto para obtener el beneficio en el altar de Cristo Primero tiene que dejar el judaísmo En el versículo 12 Por eso también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre Sufrió fuera de la puerta de la ciudad La ofrenda de la expiación sufría la muerte Y el cuerpo era quemado fuera de la puerta de la ciudad Esto Representa a Cristo Que sufrió la muerte por la ira de Dios que odia el pecado Versículo 13 Por lo tanto salgamos a su encuentro fuera del campamento Llevando la deshonra que él llevó El campamento Es el lugar donde el pueblo levanta la tienda Por eso puede decir que Jesucristo el campamento Es el lugar político y religioso de los judíos Además era el centro Estar en medio del campamento Significa que tiene todo el poder que puede gozar de todos los privilegios del pueblo de Israel Pero decir que no pudieron ejercer su autoridad Es que los pecadores fueron llevados fuera de la ciudad En el momento que fue escrito Aquí hoy muestra al judaísmo que apostataron El judaísmo clavó a Cristo en la cruz El mundo se vea todo diferente externamente Esencialmente son todos iguales Por eso cuando dice salgamos a su encuentro fuera del campamento Significa que salgamos de ese campamento por problemas religiosamente morales Que sea parte de ese campamento por cuestiones religiosas Significa que deseche todo lo que va en contra De las cosas que por fe Nos lleva a relacionarnos con Cristo Es decir Salir del campamento es encontrarse con Cristo Hay que hacer volver Nuestro corazón De todo lo que vaya en contra de Cristo De Satanás Del pecado Del mundo Hay que encomendar nuestro ser a Cristo Por eso nuestro espíritu debe ir al encuentro con Cristo De que vayamos a su encuentro Primero A través de la oración debemos ir a encontrarnos con Cristo Dos Por obra en fe vamos a su encuentro Galatas 2.20 Tercero Vamos con actitud de esperanza Cuando estemos en desánimo debemos poner nuestra esperanza en el Señor Cuarto Vamos con obra de amor Es seguir a nuestro amado Señor Quinto Someter nuestra voluntad a Cristo En el versículo 14 Pues aquí no tenemos una ciudad permanente Ciudad permanente Es primero Un lugar seguro Dos Un lugar densamente poblado Tercero Un lugar donde están todas las cosas necesarias preparadas Cuarto Cuarto Un lugar de descanso De esta manera en el cielo tenemos nuestro abrigo Ese es el eterno lugar de descanso En la tierra no tenemos una ciudad permanente Como los judaístas Los cristianos no tenemos una ciudad para dar el culto Los fieles No tenemos una ciudad que nos provea De propósitos finales en esta tierra Sino que buscamos la ciudad venidera Ese es el reino de los cielos Por lo tanto nosotros En el versículo 15 Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo Un sacrificio de alabanza El orden de la ofrenda de un cristiano Primero Hay que arrepentirse sinceramente delante de Dios todos nuestros pecados Segundo Debemos recibir la gracia de Cristo Y para recibir la gracia de Dios debemos creer en Cristo Debemos presentar ante Dios confiando en el sacrificio de Cristo Por medio de Cristo Nuestro corazón lastimado Creciendo en el poder de su sangre El sacrificio que entrega a Dios con un espíritu arrepentido Es lo que le agrada a Dios Tercero Es consagrar su ser Romanos 12.21 Cuarto El fruto de los labios Que confiesan su nombre Lo que nosotros exaltamos a Dios Es fruto de los labios Es la alabanza Este sacrificio no es solamente la que se dan los domingos Sino todos los días Y luego en el versículo 16 Otro sacrificio No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen Porque estos son los sacrificios que agradan a Dios Darle alimento a los hambrientos Cubrir a los desnudos Ayudar a los desamparados Ayudar a los desamparados El que más tiene Les dio oportunidad Para amar y dar gracias También a los desamparados También a los pobres Hizo que estén en obediencia a Dios Con paciencia Con confianza Alabando en todo momento En el versículo 17 Obedezcan a sus dirigentes Y sométanse a ellos Aquí todos los dirigentes Se refieren a los que tienen cargo ¿Por qué se debe obedecer y someterse? Pues cuidan de ustedes Como tienen que rendir cuentas Porque ellos Porque ellos buscan el bien espiritual de los fieles Que sean respetuosos en su dirigencia Que cumplan su tarea con alegría Se está en buena obediencia al pastor Le da fortaleza al pastor Despreciar al líder Está despreciando la misericordia Que pueda recibir En el versículo 18 Dijo Oren por nosotros Los verdaderos siervos de Cristo Es el canal Para que podamos recibir Todo lo bueno Ellos con fe y amor Se esfuerzan para consagrarse Dijo que oren Oren por nosotros Porque estamos seguros De tener la conciencia tranquila Y queremos portarnos honradamente En todo Dijo Significa que como siempre Ellos están delante de Dios En obediencia Que les ayudemos En el versículo 19 Les ruego encarecidamente Que oren Para que cuanto antes Se me permita estar de nuevo Con ustedes Ahora No se puede volver Por eso les pide que oren En el versículo 20 El Dios que da la paz Levantó de entre los muertos Al gran pastor de las ovejas A nuestro Señor Jesucristo Por la sangre del pacto eterno El Dios que da la paz Versículo 21 Que Él los capacite En todo lo bueno Para su voluntad Y que por medio De Jesucristo Dios cumpla en nosotros Lo que le agrada Dijo que Él los capacite En todo lo bueno Para hacer su voluntad A los fieles Que escuchan La palabra de Dios La palabra de Dios Hay que hacer Que sea aplicable En sus vidas Hay que orar Para que esas palabras Se influencien En sus vidas Para que puedan hacer La buena voluntad De Dios Después de que los predicadores Anuncien la palabra de Dios Esas palabras Deben ser aplicadas A la vida También que sea De influencia En otros Hay que orar Para que sea Continua su bondad Por eso desea Que sea Perfecto Y completo Que corrija El caos De sus espíritus Y los lleve A que Él Los capacite En todo lo bueno Para hacer su voluntad Para hacer su voluntad Aquí dice Para hacer su voluntad Esto es Hacer la voluntad De Dios Lo que le agrada Esto es Primero Hay que vivir Consciente De que Dios Nos está viendo Todos los días Dos Tomemos como meta La de agradar El corazón De Dios Tercero Examinemos Si hemos hecho A la voluntad De Dios Versículo 22 Son palabras De exhortación Estas palabras De exhortación Señala Todo el contenido Del libro De Hebreos Le dice Que reciban Bien Las palabras De exhortación En el versículo 23 Quiero que sepan Que nuestro hermano Timoteo Ha sido puesto En libertad Timoteo Se fue de viaje Misionero Junto con Pablo Él sufrió Junto con Pablo Que conozcan Que fue puesto En libertad En los versículos 24 y 25 Son palabras De saludos Saluden A todos Sus dirigentes Y a todos Los santos Con el corazón De amor Que sigan Amándolos Que la gracia Sea con todos Ustedes Somos salvos Por gracia Estamos en la gracia Estamos garantizados Por la gracia Hay que rogar Para que Cristo Siga atando Nuestras debilidades Entregando Nuestro esfuerzo Al Señor Y debemos orar Para que los fieles Puedan recibir La gracia Y la bendición Concluimos Concluimos con la clase Número 14 De Hebreos Hasta luego Hasta luego De Hebreos De Hebreos De Hebreos